Javier, la fanaticada que tú has creado en estos dos años y medio ha sido inmensa. El pensar que te pierdan, que no te vayan a volver a ver. ¿Están tus planes volver y hacer algo como solista, como tus excompañeros, Fernando, René? ¿O te nos vas a estudiar, nos olvidamos de Javier? ¿Qué vas a hacer, Javier? Bueno, pienso primero terminar mis estudios y después que los termines, a lo mejor pienso entrar de lleno en la actuación o en el canto. ¿Y entonces dónde es que vas a estudiar? Porque todas estas chicas quieren saber dónde es que te van a ir a ver. Bueno, yo estoy estudiando en el colegio Lasalle y no sé en qué universidad pienso estar. ¿Y qué vas a estudiar? No sé, estoy pensando abogado o arquitecto. Ay, mi madre, ¿cuántas de ustedes quieren que las defienda un abogado así?